Pues ahora me los voy a llevar a conocer Acambay, que significa peñasco de Dios. Aquí en Acambay tenemos manantiales para todos aquellos que ya están hartos de trabajar y de trabajar y de trabajar y quieren ir a descansar y olvidarse de todo. Acambay es un sitio ideal. ¿Quieren conocerlo? Yo los voy a guiar. Vámonos. Acambay. Documentos históricos señalan que al municipio se le denominaba Cambay o Caballe, que significa peñascos de Dios. El municipio de Acambay se localiza en la parte noroccidental del Estado de México, a 86 kilómetros de su capital, Toluca. Acambay tiene una extensión de 492.13 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.21% del territorio estatal. En la historia del municipio existe una presencia de los mexicas o tenoshas, de cuya lengua proviene el vocablo huamango o cuamango. De la misma forma tuvo relación con los tepanecas y los tarascos. En Acambay existe un centro meteorológico que reporta constantemente las variantes de clima y fenómenos atmosféricos, lo que nos permite mencionar que la temperatura media anual del municipio es de 14.2 grados centígrados y cuenta con un clima templado subhúmedo con lluvias. Por sus condiciones naturales, el municipio cuenta con espacios propios para el desarrollo turístico como El Parque de Cruz Colorada, el Parque del Oso Bueno y el más importante de estos, sin lugar a dudas, es el Centro Ceremonial Otomí de Huamango, que es un centro arqueológico que tuvo influencia mexica y tolteca. De las festividades anuales de la región se pueden mencionar La fiesta en honor de San Sebastián el día 20 de enero, con danzas folclóricas y la de moros cristianos. La fiesta de primavera, el segundo viernes de cuaresma, se celebra el carnaval con vistosos carros alegóricos, música y danzas. La fiesta de Corpus Christi se celebra el primer jueves del mes de junio. Se traen todas las imágenes de las comunidades. Entre los platillos que más gustan al visitante se encuentran la barbacoa de borrego, las carnitas de cerdo y res, así como el pulque que nuestro municipio es básico en la alimentación de las comunidades. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito, les encantará. Y pues para todos aquellos amigos que son teporochos, que les gusta la copita, pues ¿dónde creen que estamos probando la bebida típica de aquí? El mosquito aquí con doña Carmelita que nos invitó y nos hizo el favor de invitarnos a probar y a degustar esta deliciosa bebida. Y en lo que aquí agarramos la jarrita y cotorreamos un ratito, los voy a llevar a conocer Almoloya de Juárez. Acompáñenme. Almoloya de Juárez. El nombre que lleva el municipio de Almoloya de Juárez proviene del náhuatl, que es propiamente almoloyano, que significa lugar donde emana la fuente de agua. El municipio de Almoloya de Juárez está ubicado en la parte noroccidental del Estado de México, perteneciente a la región primera de Toluca. La altitud promedio del territorio municipal es de 2.600 metros sobre el nivel del mar. El municipio fue muy extenso, aunque se desconoce qué superficie tenía, ya que fue delimitado el municipio cuatro años antes de la creación del Estado. El clima es un elemento condicionante del desarrollo agrícola, en el sentido de que limita o permite el cultivo de especies agrícolas. La población es el elemento fundamental en el desarrollo del municipio, ya que es la fuerza de trabajo para la actividad económica, política y administrativa. El templo colonial dedicado al arcángel San Miguel en la cabecera municipal fue sustituido por uno de los de este siglo de corte modernista. Solo existe la capilla de la concepción del siglo XVIII a un lado del manantial característico de este lugar. La importancia de la actividad agropecuaria del municipio se refleja en que más del 60% de su superficie, 29.729 hectáreas, se destinan a la producción del maíz principalmente. De estas, más del 97% son de temporal y solo el 2.3% es de punta de riego. Aunque la alimentación se encuentra sujeta principalmente al aspecto económico de cada familia, es importante señalar que tradicionalmente y en eventos relevantes para la diosincrasia de la población encontramos platillos como son barbacoas, moles, tamales, atoles, jumiles, gusanos de maguey, ranas, entre otros, así como bebidas que podemos tipificar en pulques, tequis y licores. Fundamentalmente, más del 90% de la población total del municipio profesa la religión católica. Debido a esto, sus festividades más sobresalientes se refieren a la celebración patronal del santo de cada lugar, razón por la cual encontramos danzas, procesiones y celebraciones que aluden a fechas como son la Semana Santa, el periodo de posadas, día de muertos, día de reyes, día de la candelaria, día de la cruz y bendición de las cañas. Amigos, no dejen de visitar Almoloya de Juárez y saborear estos exquisitos platillos. Y pues amigos, aquí me siento como en tierra de gigantes, este puentecito todo chiquito y yo toda grandota, se ve chistosón. Pero bueno, ahora los voy a llevar a conocer a Mecameca. Este es un lugar muy, muy, muy típico y bien interesante porque se encuentra a las faldas de dos volcanes bien importantes, el Isla y el Popo. Obviamente nos referimos al Isla Cíhuatl y al Popocatépetl. Y aquí hay una festividad bien importante año con año que se celebra, que es dedicada al Señor del Sacramonte. Aquí se juntan varias, o sea, varias poblaciones que se encuentran alrededor, hacen peregrinaciones año con año para ir a esta festividad. ¿Quieren conocer un poquito más de Amecameca? Pues yo los invito. ¡Vamos! Amecameca. Este municipio fue en la época prehispánica un importante centro ceremonial del mundo indígena y durante la época colonial fue lugar de retiro de Fray Martín de Valencia, primer franciscano que encabezó la evangelización de la Nueva España en 1524. Los rincones, las casas y las calles dicen mucho de su pasado, invitando al visitante a conocer de su historia en la modernidad de su presente. Amecameca, tanto en su interior como en sus alrededores, conserva un cúmulo de historia y tradición, que lo convierten a los ojos del visitante en un sitio de particular interés. Actualmente, la cabecera municipal de Amecameca cuenta con una plaza principal y monumentos dedicados a los héroes de la independencia. Aquí se disfruta del arte de la naturaleza, gracias al atractivo jardín adornado, con figuras elaboradas en los árboles de pino. Este jardín se conoce como el Jardín de los Leones, porque en una de sus esquinas se localizan las esculturas de cuatro leones, realizadas en fierro y colado. Hola amigas y amigos, les agradezco mucho que nos visiten. Estamos en Amecameca, Estado de México, un lugar majestuoso por sus tradiciones, su paisaje y por supuesto su historia. En Amecameca ustedes encontrarán la leyenda de los volcanes, la mujer dormida, el Istarcíhuatl y el Popocatépetl, nuestro cerro humeante. Aparte de ello, tenemos grandes tradiciones que te invitamos a que las conozcas. Visita Amecameca, sabemos que en donde te encuentres llevas un rinconcito de México y Amecameca es el lugar de óneo para visitarlo. Tenemos grandes tradiciones, tenemos grandes historias. Una hacienda de Panuaya que es imponente en su historia y fue donde vivió Sor Juan Inés de la Cruz. Y muchas tradiciones, principalmente la de Noso Cristo Negro el miércoles de ceniza. De veras, sin lugar a dudas, es Amecameca el lugar que tienes que visitar. ¿No? Convento Dominico de la Asunción El ex convento dominico de la Asunción data del siglo XVI. Su construcción se inició en 1554. En el interior de la iglesia existe un retablo barroco del siglo XVIII, con magníficas columnas salmónicas, labradas en hueco. El claustro de dos pisos cuenta con cuatro arcos rebajados por lado, que descansan en columnas octagonales, y sus capiteles, labrados unos con flores de lis y otros con hojas de acanto. Esa construcción es una de las más antiguas de América. La gastronomía de Amecameca es variada y exquisita. Destacan los chiles en hogada, el pollo a la nuez, michotes de conejo preparados con nuez y conejo al pastor. En el mercado municipal se pueden saborear las sabrosas quesadillas y otros antojitos. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará. Amigos, detrás de mí pueden observar el Jardín Botánico, que se llama Cosmovitral. De verdad que cuando yo entré me quedé impactada. Ya ahorita los vamos a llevar a conocer y a que den el tour y vean las bellezas que mis ojitos pudieron ver. Y obviamente que las de ustedes también los van a ver. Y ahorita me los voy a llevar a conocer a Tlacomulco, un lugar hermoso, pero hermoso sobre todo por la hospitalidad de su gente. ¿Quieren conocerlo? ¡Vámonos! El nombre primitivo de esta población, asignado por sus fundadores mazahuas, fue Embaró, que significa piedra colorida. Su nombre actual en Náhuatl es Atlacomulco, que significa en los pozos. ¡Vámonos! Entre los festejos populares de Tlacomulco, destaca el tercer domingo de septiembre, en honor al Señor del Huerto, con danzas de pastoras, inditas, santiagueros y concheros, música de viento, fuegos artificiales y feria popular. Otra festividad importante es la de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Atlacomulco es una ciudad que combina lo tradicional con lo moderno, fisonomía que se ve reflejada en su arquitectura, de estilo colonial y en la complejidad de su industria. Hola amigos de Estados Unidos, estamos aquí en el Estado de México, en el municipio de Atlacomulco, los esperamos a venir aquí a visitar esta hermosa ciudad. Estamos ahorita en la casita del Bempán, y pues muchos saludos a todos y que estén muy bien. Entre las delicias culinarias de Atlacomulco, están la barbacoa y el consomé de carnero, las carnitas de cerdo y la ensalada de Juanes, compuesta con opales, jitomate, cilantro, aguacate, chicharrón, queso y berros. Amigos, no dejen de visitar Atlacomulco y probar todas estas delicias mexicanas. Y pues amigos, me imagino que ustedes están un poco cansaditos al igual que yo, pero yo estoy feliz de la vida en estar en compañía de todos ustedes. Y ahora nos vamos a conocer Chalma. Aquí encontramos al Santo Señor de Chalma. Para todos aquellos peregrinos que tienen fe en los milagros, y en obviamente que siempre hay alguien que nos escucha, a este lugar viene para acudir, para pedir, y pues la mayoría se van muy felices al ver que casi todos sus milagros se conceden, pero aguas con lo que pidan, no sean mandados. Y a este lugar vienen, por supuesto, gente no solo del país, no solo mexicanos, sino gente también del extranjero, porque es un lugar muy importante y muy reconocido a nivel, tanto nacional como internacional. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! Santuario de Chalma El santuario se conforma por el templo y convento del siglo XVIII, cuevas y hospederías adosadas al acantilado del cerro. En estas últimas se alojan los peregrinos que concurren a las festividades. El templo es de portada neoclásica. Su altar está tallado en madera policromada en estilo plateresco y un cristo tallado en madera ocupa el lugar central. Es importante mencionar que se pueden admirar cuadros al óleo sobre la vida de San Agustín. Lienzos son el tema de la pasión de Cristo y pinturas de la vida de San Nicolás Tolentino. El espíritu festivo y de fe se manifiesta en 13 grandes romerías donde acuden peregrinos de lugares específicos a cumplir sus mandas anualmente. Las festividades más importantes que se llevan a cabo en Chalma son las del 6 de enero o Día de Reyes, Primer Viernes de Cuaresma, Miércoles de Ceniza, Semana Santa, Pascua de Pentecostés, Primero de Julio, Día del Señor de Chalma, San Agustín, 28 de Agosto, San Miguel Arcángel, 29 de Septiembre y Navidad. El milagro de la leyenda dice que en 1537 los frailes Sebastián de Tolentino y Nicolás Perea de la recolección de religiosos agustinos evangelizaban la región de Malinalco, Yocuilán y se enteraron de que en una cueva cercana a Chalma se veneraba a Austoteotl, dios de la cueva, con sacrificios humanos. Fueron conducidos por los indios y al observar las diabólicas escenas emprendieron la tarea evangelizadora exhortándoles a destruir el ídolo y venerar a Jesucristo. Al tercer día regresaron y vieron con sorpresa que en el lugar se encontraba la piadosa imagen que hoy se venera. Existe otra leyenda que habla de un arriero que buscando su mula entró a la cueva y encontró a un prodigioso Cristo. A este templo acuden peregrinos no solo de México, sino del extranjero recibiendo las principales peregrinaciones de Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y la Huasteca. Normalmente venimos a dar gracias a Dios a nuestros familiares y amigos por todo lo que nos da y nos proporciona el Señor en cada día de nuestra vida. Otra de las razones por las que estamos aquí es cumpliendo la voluntad de Dios Nuestro Señor e imitándolo al ser peregrinos igual que Él. Les hacemos la invitación a todos aquellos que quieran venirse a caminar, a venir a visitar al Señor de Chalmita para darle gracias por todo lo que nos ha regalado. Saludos a todos aquellos y que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Nuestra peregrinación es en el mes de mayo. El Agüegüete, árbol centenario de cuyas raíces brota y corre agua cristalina que la tradición popular le ha traído propiedades milagrosas. Testigo mudo de creencias y ritos como de purificación y coronación de los que por primera vez van a Chalma. Como un rito de iniciación, este lugar se ha convertido en un rústico parador turístico con palapas para venta de alimentos y artesanías. Ah, pues le quiero decir al peregrino que no deje de venir a ver al Señor de Chalma, que es bien milagroso y pues que no pierdan su fe. Hay un culto secundario al Santo Niño del Consuelo, recién nacido, probablemente del escultor Solache, quien realizó la obra regional. Su festividad es en Navidad y Reyes, recibiendo como ofrenda juguetes. Amigos, no dejen de visitar Chalma y conocer el hermoso Cristo de Chalma. Amigos, ahora me los voy a llevar a conocer Chikonkwak. Para todos aquellos que son bien friolentos, que todo el día tienen frío, que ya no saben ni con qué taparse, en Chikonkwak van a encontrar, bueno, bonito y barato. Aquí van a tener chamarras, todo ya saben que de piel es que de borrego, cobijas bien, bien calientitas, así que no se lo pierdan. Y quieren conocer un poquito más, yo los voy a llevar, por supuesto. Acompáñenme. El nombre correcto mexicano es Chikonkwak, que significa siete culebras. El municipio de Chikonkwak se localiza al noreste del estado, dentro del Valle de México. La actividad agrícola disminuye cada día. Los principales cultivos son maíz y alfalfa, generalmente para el consumo familiar, no para fines comerciales. La cantidad de ganado es poca, la mayor parte es para el consumo familiar. El famoso tianguis de Chikonkwak se realiza en varias calles de la cabecera municipal. Es tan grande que reúne en un día de plaza, sábado, domingo y martes, 2,400 comerciantes establecidos, 4,800 comerciantes semifijos y 1,000 ambulantes, llegando a concentrar 10,000 personas en un solo día. Chikonkwak es un polo de desarrollo económico para la región e incluso para algunos estados de la república, pues genera empleos para muchas familias. En la plaza de la cabecera municipal se encuentra una fuente de cantera con siete cabezas de serpientes y el escudo del municipio esculpido en la parte externa, para recordar el significado de Chikonkwak. Las fiestas patronales son más importantes en el municipio y por la categoría que el pueblo le da y la magnificencia con que se celebra se les considera como la fiesta grande o la fiesta chica. La fama de Chikonkwak no es solo a nivel nacional, sino internacional. Se debe principalmente a la artesanía del tejido de lana, considerado como parte del patrimonio económico y cultural del municipio. Pues desde eso vivía la familia de la artesanía del Chikonkwak. Pero como empezaron a entrar las máquinas, lo fue desplazando lo que hacíamos en cada casa y actualmente ya se va desapareciendo. Entonces voy a sacar la presencia municipal, me contrató para que viniera y enseñara, dar cursos a los jóvenes, señoritas, jóvenes, niños, seguramente, y aquí estoy para servirles, para enseñarles lo que yo sé. Amigos, si quieren conocer el enigma de las siete culebras, no dejen de visitar Chikonkwak. Y pues ahora, amigos, nos venimos a descansar un ratito aquí a la Plaza Toluca. Pero ahora me los voy a llevar a conocer Huacalco, un lugar que en lo personal, digo, a mí me gustó muchísimo porque es un lugar muy típico, ya saben, guardan todas sus costumbres de antes porque se dedican mucho a lo que era la producción de leche y demás. Pero al estar tan pegado de la Ciudad de México, obviamente está influenciando y cada día está creciendo a pasos, pero agigantados. Como ven que ya cuenta hasta con distribuidores viales, pero obviamente está creciendo, pero sin dejar de ser lo que es la esencia de Huacalco. ¿Quieren conocerlo? ¡Vámonos! Huacalco significa en la casa de la serpiente. El municipio de Huacalco se localiza en la parte norte central del Estado de México, limita al norte con Tultitlán, al sur con Ecatepec y el Distrito Federal. Huacalco tiene 35.5 kilómetros cuadrados como extensión territorial. El territorio municipal presenta dos zonas. La parte norte es plana con una altura aproximada de 2.238 metros sobre el nivel del mar. Y por supuesto la parte sur, la Sierra de Guadalupe, con una altura cercana a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Clima Es el mismo que predomina en la región de Huacalco y Texcoco, subtropical, templado, semiseco o subhúmedo. Bueno, pues estamos aquí en Huacalco de Berriozábal. Queremos mandar un saludo a todos los paisanos que se encuentran en los Estados Unidos trabajando para hacer crecer este país y también Estados Unidos. Gracias a ellos entran divisas y sus familias tienen una mejor calidad de vida. Pues un saludo a todos los paisanos, en especial a los compañeros de aquí de Huacalco, de Berriozábal, del Estado de México, que están por allá. Mucha suerte y felicidades. El municipio cuenta con cuatro terminales de autobuses foráneos y urbanos, 16 terminales colectivos, 11 sitios de taxis, tres estaciones de fletes y mudanzas. El comercio y los servicios son la especialización de la actividad económica del municipio. Los principales sitios de interés son la parroquia de San Francisco de Asís y el edificio de la Presidencia Municipal, que tiene un mural de 172 metros cuadrados, denominado Historia y Símbolos Patrios. Los esperamos en Huacalco con los brazos abiertos. Saludos, doña Carmelita. Ah, ¿verdad que creían que andaba toda jarra y pispireta? Pues no, aún no, digo. Con este mosquito, pues igual y al ratito. Pero, ¿por qué creen que se llama mosquito? Porque nadie puede probar solo uno. La gente toma uno y luego dice el segundo, el tercero, y así se acaban todas las botellas. Y en lo que nosotros seguimos aquí contorreando con doña Carmelita y probando este delicioso mosquito que es licor de naranja, los voy a llevar a conocer El Oro. Acompáñenme. A la mayoría de los municipios de la entidad, se les identifica por su nombre de origen prehispánico, no sucediendo así con El Oro. Sin embargo, tratando de definir el nombre propio de este lugar, se recurre a la etimología de la palabra náhuatl, teocuitlapille, lo que nos legaron los dioses, o excremento sagrado, que se refería al metal extraído de la tierra, el oro. El municipio cuenta con 129.1 kilómetros de carreteras que lo comunican con sus comunidades y con los municipios vecinos. Cuenta con tres líneas de autobuses que lo comunican con Toluca y el DF, por un lado con Morelia y por otro con Villa Victoria. Su principal actividad económica es el comercio. El número de habitantes aproximado es de 5.494 y tiene una distancia aproximada a Toluca de 96 kilómetros. En la cabecera municipal hay un mercado permanente. Además, los días lunes se hace un tianguis. El oro cuenta con una zona industrial de aproximadamente 50 hectáreas. Por sus condiciones naturales, el municipio cuenta con lugares propios para el desarrollo turístico, el cual constituye una actividad de vital importancia para el desarrollo económico del municipio. Una de las actividades que han dado vida al municipio en los últimos años es el comercio. Cuenta con tiendas de ropa, muebles, calzado, alimentos, ferreterías, materiales para la construcción, papelerías y entre muchas más. Entre los edificios más atractivos para el turismo por su antigüedad se encuentra el Palacio Municipal y el Teatro de Juárez. Por supuesto, no podemos olvidar la antigua estación del ferrocarril. La religión que predomina en el oro es la católica, con un total de 19.767 creyentes. Las fiestas más tradicionales que tiene el municipio son el Carnaval, que se celebra el fin de semana antes de Semana Santa, el 25 de julio la fiesta de Santiago Oxtempan, el 30 de agosto la de Santa Rosa de Lima, el 29 de septiembre la de la Colonia Francisco I. Madero y la del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe, que se festeja en la cabecera municipal. Los guisos representativos de la región son arroz con verduras, mole rojo o verde, con carne de guajolote o pollo, barbacoa de borrego y carnitas de cerdo. Ven y visite el oro y conoce la hospitalidad de su gente. Para todos aquellos amigos que les gusta relajarse, que los apapachen, ir a descansar y olvidarse de todo, los voy a invitar a conocer Ixtapan del Azar. Vamos. Ixtapan proviene del náhuatl y se compone de Iztatl, que significa sal y pan, que significa en o sobre, y su significado es en la sal o salinas. Iztac, blanco, de atl, agua, y de pan, en y significa en aguas blancas. Ixtapan proviene del náhuatl y la ciudad de Guajara. Se ubica al sureste del Estado de México, a los 90 grados de longitud oeste y a los 80 grados de latitud norte. Tiene una altitud que va de los 1.924 a los 2.020 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Villa Guerrero y Coatepecarinas, al sur con Tonatico, Sacualpan y con el Estado de Guerrero. Un hermoso paseo arbolado de jacarandas y una glorieta con una escultura de la Diana Cazadora, dan la bienvenida al visitante en Ixtapan de la Sal, lugar que antiguamente fue habitado por grupos matlatzincas y en donde actualmente se puede admirar una típica población remodelada. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Cesario Antonio Domínguez Díaz, presidente municipal de Ixtapan de la Sal en el Estado de México. Me da mucho gusto poderlos saludar a través de este programa para que puedan recordar lo que son sus raíces, lo que son su sangre y que ojalá nos puedan acompañar y recordar que en Ixtapan de la Sal, el segundo viernes de cuaresma, en Semana Santa, en vacaciones de verano, las fiestas de septiembre y navidad pueden pasarse un rato muy agradable con toda su familia en este bello municipio que les ofrece muchos atractivos turísticos, sobre todo en un ambiente muy familiar. La parroquia de la Asunción, cuya portada principal es uno de los mejores ejemplos del estilo plateresco, queda en el interior la escultura de un cristo de caña tamaño natural, conocido por los lugareños como el Señor del Perdón. Ixtapan de la Sal ofrece al visitante diversas actividades de recreación y esparcimiento, además de un bello paisaje de calles empedradas y techos de teja roja, vista clásica de los pueblos mexiquenses. Balneario, spa y parque acuático, dentro de una extensa área verde, ha sido acondicionado con modernas instalaciones, un balneario spa, donde el visitante podrá disfrutar de diversos servicios, como albercas cubiertas y al aire libre, chapoteaderos, salvavidas, vestidores y restaurantes. Balneario municipal, moderno centro recreativo, que entre sus instalaciones y servicios, cuenta con albercas cubiertas, vestidores, aplicación de mascarillas, masajes, servicio médico, salvavidas, venta de artículos de baño y una fuente de sodas. Si te gusta descansar, ven y relájate a Ixtapan de la Sal. Y bueno chiquitos, después de todo este recorrido, seguimos aquí felices de la vida, de estar disfrutando la calidez de la gente del Estado de México, y pues ahora me los voy a llevar a conocer Isla Huacan, algo que es bien bien típico de ahí, y muy bonito, es la parroquia de San Francisco de Asís, que como ven que es la primer catedral Mazahua. ¿Quieren conocerla? Pues acompáñenme. El municipio lleva el nombre de Ixtlahuaca, y su cabecera, el de Ixtlahuaca de Rayón. Por decreto número 45, de 14 de noviembre de 1816, del Congreso del Estado de México. Toponimia, Ixtlahuaca, voz náhuatl, que significa llanura, tierra llana despoblada de árboles. El municipio de Ixtlahuaca, se localiza en la parte noroccidental del Estado de México, al norte de la ciudad de Toluca. El municipio tiene una superficie de 336.49 kilómetros cuadrados. El municipio se ha caracterizado por ser un centro eminentemente comercial, dado que existe un total de 1.895 comercios, que son organizados por la Unión de Comerciantes y tres asociaciones de tianguistas. la Universidad de Toluca Los mexicanos que nos visiten aquí en Islahuaca, Estado de México, vendemos exquisitos antojitos, papitas, elotes, esperemos cuando vengan aquí a nuestro país o de regreso, nos visiten. La mayor parte de la producción se destina al comercio, dado que el 70% de la producción se comercializa y el 30% se destina al consumo interno. La ganadería también adquiere una gran relevancia, dado que cuenta con un total de 66.408 cabezas de ganado. Su clima es templado subhúmedo. La precipitación media anual es de 828.4 milímetros y la temperatura media anual es de 14.8 grados centígrados. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará. Amigos, pues nos encontramos aquí con unas amiguchas que se han tomado la molestia de explicarme todo lo que hay por aquí. Estoy de verdad con la boca abierta, pero aparte algo que me llama mucho la atención es todo lo que encontramos. Que rosarios, escapularios, todo lo que tenga que ver con la religión. Digo, pues las amigas dicen que es para que se salga el chamuco, dice que ella ya se le salió. Digo, a ver si es cierto. Pero bueno, ahora los voy a llevar a conocer Lerma, un lugar muy típico que les encantará. ¿Quieren conocerlo amigos? Pues vamos. El municipio de Lerma se encuentra localizado en la zona central del oeste del Estado de México, en la transición de la Sierra de las Cruces al Valle de Toluca, mientras que las planicies bajas de la municipalidad gozan de un clima templado. Lerma es uno de los 122 municipios del Estado de México y pertenece a la región primera de Toluca. La cabecera municipal de Lerma se localiza a 54 kilómetros de la Ciudad de México y a 10 kilómetros de Toluca. Su altura sobre el nivel del mar varía de los 2.640 metros en la cabecera municipal hasta los 3.150 metros sobre el nivel del mar en los montes de Salazar. La cabecera municipal tiene un clima templado subhúmedo. Los meses más calurosos son mayo y junio. En el municipio se ha establecido un complejo industrial que ocupa sólo el 60% de la superficie destinada a la actividad industrial. Cuenta con una diversidad de plazas comerciales, tiendas de ropa, muebles, calzado, alimentos, ferreterías, materiales para la construcción, papelería, carnicerías, etc. Sus monumentos históricos es la iglesia de Santa Clara, ubicada en la cabecera municipal, construida a finales del siglo XVI y se concluyó en 1613. Por lo general en la Municipalidad de Lerma, todo el año hay fiesta, puesto que en cada pueblo festejan a su santo patrón. Le quiero mandar un afectuoso saludo a mi hermana que se encuentra allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Espero en Dios que se encuentre bien porque ya tiene tiempecito que no la veo, ni sabemos de ella. Mi nombre es Norberto González, estamos aquí en el municipio de Lerma, Estado de México. Un saludo para mi primo Guadalupe González, invitando a los paisanos que vengan aquí a su país, que no nos abandonen, que vengan a visitarnos acá. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará. Amigos, ¿a poco no se les antoja estar aquí conmigo en este paraíso natural? Sí me siento como en la creación, como Adán y Eva. No más que me falte el Adán, pero el Adán está detrás de ese lente, yo sé que son ustedes. Y bueno, muchachones, ahora hay chiquitos, los voy a llevar a conocer un lugar que se van a divertir, Otumba. En este lugar, algo muy típico es la tradición, una festividad que hacen año con año, que es la tradicional feria de los burros. Aquí es algo bien simpático, porque a los burros, digo, como somos los mexicanos de creativos, que se nos ocurre de todo un poco. Aquí se trata de disfrazar a todos los burritos de todo lo que se puedan imaginar y los ponen a caminar. Así que ya se imaginarán de todo lo que no los ponen a los pobres burritos. ¿Quieren conocerlo? Vámonos a Otumba. Otumba, palabra de origen náhuatl, que en la época prehispánica fue otompán, que se compone de otomítl u otón, jefe de otomís. Pan, en, sobre, o sea, lugar de otomís. El clifo oficial de otompán u otomba está representado por un personaje otomí sobre el signo del lugar. Posee una extensión territorial de 143.42 kilómetros cuadrados con tres formas geológicas de relieve. 15% zonas accidentadas, 40% semillanas y 45% zonas planas. El clima que predomina es templado, subhúmedo y semifrío. La temperatura media anual es de 14.8 grados centígrados. En verano se tiene una temperatura de 31 grados centígrados y en invierno llega a descender hasta menos 2.3 grados centígrados. Otumba, cabecera municipal. Sus actividades económicas son el campo y el comercio. Cuenta con 8.052 habitantes y está a una distancia de la Ciudad de México a 65 kilómetros. La fiesta de gran atracción turística es el primero de mayo, llamada Feria del Burro. Mi nombre es Teresa Dávila Sánchez, soy custodio del Museo Gonzalo Carrasco y este museo trata de rescatar las tradiciones. Y qué más que esto es lo de la fiesta del primero de mayo. Esta es una carrera de burros que la tenemos para que no se pierdan las tradiciones, ¿verdad? El Museo Gonzalo Carrasco, ubicado en la Casa de Cultura, es uno de los más importantes de esta región. Cada pueblo del municipio tiene su santo patrono. En Otumba se efectúa la fiesta religiosa del 7 al 13 de diciembre, el 1 de enero en Belén, el 25 de julio en Santiago Tolmán, el 8 de febrero y 6 de agosto en Coautlacingo, entre otras más. Tradicionalmente en Otumba se elabora una alfombra de flores en el atrio de la iglesia, las tradicionales mañanitas, portadas florales, danza de moros y cristianos. A ver, amigos paisanos, vengan a probar el rico tepache aquí en el Estado de México. Otumba los espera para que vengan a probar el rico tepache de piña con piloncillo. Ven y conozcan todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará. Si ustedes son como yo, que les gusta ir de compras a chacharear, a comprar buen zapato, no se pueden perder San Mateo Atenco, un lugar donde encontrarán los mejores zapatos. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. San Mateo Atenco Atenco o Atengo es un fonema del náhuatl, significa en la orilla del agua. Atengo es un nombre común a muchos lugares. Del apóstol Mateo Atenco, toma su nombre cristiano San Mateo Atenco. El municipio se localiza en el área central del Estado de México y en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca, corresponde a la región primera de Toluca. Limita el norte con Toluca y Lerma. Al sur, Metepec. Bueno, solo quiero decirles a mi familia que se encuentra tan lejos de nosotros que aquí lo estamos esperando, ¿no? Y que saben perfectamente que nuestro país es de lo más bello, que no se puede comparar con nada. El municipio tiene una superficie de 12.58 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal alcanza 2.570 metros sobre el nivel del mar. En toda el área urbana existen talleres de zapato y fábricas de productos para vestir, además de que al norte se encuentra parte del corredor industrial Lerma Toluca, así como los parques Exportec, primero y segundo. Aquí ya podemos ver el zapato, ya con la suela pegada, con el tacón puesto y solamente esperando la plantilla que aquí la señorita en este momento va a poner. Uno de los monumentos que se pueden considerar históricos dentro del municipio es el de Emiliano Zapata, el cual se encuentra ubicado a la entrada del municipio sobre el Paseo Toyocan. Los arcos que están en el acceso principal son otro monumento de carácter histórico para el municipio. La parroquia de San Mateo Atenco, edificada en la cabecera municipal, conserva su capilla abierta de tres arcos. La opinión general sobre esta construcción sugiere que trata de una edificación de grandes dimensiones ya que incluso lo que pudo ser la portería tiene características formales de capilla abierta. En San Mateo Atenco, una de las principales tradiciones son los carnavales con las mojigangas que se llevan a cabo en cada barrio. Otra de las tradiciones es el día 8 de septiembre, cuando se hace la limpia y enfloramiento de las tumbas. El día de San Crispín y San Crispiano, patronos de los zapateros, el pueblo de San Mateo acude a la iglesia con sus imágenes para escuchar misa y recibir la bendición. Los estamos invitando a que vengan a San Mateo Atenco a ver el calzado que se fabrica aquí. Para todos aquellos que gustan de las compras y del buen zapato, San Mateo Atenco te encantará. Y bueno amigos, ¿a dónde creen que nos vamos a ir ahora? A Teoloyucan, un lugar hermoso, pero algo que lo caracteriza son sus fiestas de Semana Santa, por supuesto. Como algo que representa las fiestas de Semana Santa, pues obviamente el Viacrucis. Y qué mejor lugar para verlo en vivo y a todo color como Teoloyucan. Teoloyucan significa lugar lleno de vidrio o cristal de roca. Teoloyucan se localiza al norte del Distrito Federal, al noreste del Estado de México. La extensión territorial del municipio es 31.52 kilómetros cuadrados, según datos proporcionados por el Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Planeación en el año de 1996. El municipio de Teoloyucan se forma con sus 14 barrios y las haciendas de San José Puente Grande, San Mateo y Tetla. Los barrios son Acolco, Analco, Atsacualco, Axalpa, Coaxoxoca, San Bartolo Tlaxihuicalco, Santa Cruz, Santiago, San Juan, Santo Tomás, Tepanquiahuac, Tlatenco, Tlatilco y Simapán. Clima templado subhúmedo, con lluvias en el verano. La temperatura media anual es de 15 grados centígrados y la máxima es de 30 grados centígrados. La mínima extrema es de 5 grados centígrados. La precipitación pluvial máxima en 24 horas es de 46.2 milímetros. La religión predominante en Teoloyucan es la católica, con un total de 35.235 creyentes, lo que representa el 96% de la población, seguida en mínima cantidad la protestante y judaica. Las fiestas en honor al santo patrono de cada barrio tienen especial atención en la población, principalmente la fiesta de San Antonio de Padua en la cabecera municipal y la de Santa Cruz. Se ha hecho tradición en Teoloyucan la representación del Viacrucis de Semana Santa en vivo. El municipio cuenta con un tianguis permanente y un mercado, ambos en la cabecera, además de una gran cantidad de establecimientos comerciales que satisfacen las necesidades de la población. Ven y visita Teoloyucan junto con toda tu familia. ¡Te esperamos! Y pues nos encontramos en el monumento a Morelos, y de aquí me los voy a llevar a conocer Teotihuacán. Un lugar muy místico, lleno de energía, obviamente se caracteriza por sus pirámides y la calidez de su gente, pero ya no les voy a platicar más, mejor vengan a conocerlo. ¡Acompáñenme! San Juan Teotihuacán San Juan Teotihuacán es un municipio del Estado de México, en el que se encuentra localizada la zona arqueológica de Teotihuacán. En el censo del año 2000, reportó una población de 44.653 habitantes. Geográficamente, el municipio de Teotihuacán se encuentra en la porción noreste del Estado de México, entre los 19 grados de latitud norte y de los 98 grados longitud oeste del meridiano de Greenwich. Dentro del contexto estatal, el municipio de Teotihuacán colinda al norte con el municipio de Temazcalapa, y al sur con los municipios de Acolmán y Otumba, al este con San Martín de las Pirámides, y al oeste con Tecámac. El nombre de San Juan Teotihuacán, con acento prosódico en la última sílaba, fue el que subsistió. Posteriormente, el 13 de octubre de 1882, al elegir el pueblo en Villa, durante el gobierno del presidente general Manuel González, Teotihuacán se integra a la Organización Política Administrativa del Estado de México, donde el nombre de Teotihuacán de Arista, y con excepción de un periodo comprendido entre 1852 y 1870. Su nombre oficial fue siempre de Teotihuacán. Las artesanías en obsidiana del moderno Teotihuacán es el redescubrimiento y la nueva elaboración creativa basada en técnicas modernas para el tallado de la obsidiana. La artesanía tradicional de obsidiana en San Francisco comenzó, según los propios artesanos, en 1912 con el señor Arturo Lucena, quien enseñó la realización de flechitas. Estamos aquí en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Estamos aquí en una tienda representativa, donde vamos a demostrarles lo que es la piedra de la obsidiana, que es la piedra más representativa de esta gran cultura, ya que por su amaleabilidad y su dureza, se fue utilizada como puntas de flecha y para hacer máscaras funerarias. La población de Teotihuacán mantiene la tradición culinaria, legada por sus antepasados. Platillo cuya elaboración se basa en la carne de animales, creados en la zona, como es la carne de res, de cerdo, aves como gallinas y pavos. Estos son acompañados por algunas verduras comunes de esta región. Del 4 al 12 de diciembre se ofrece una misa por los restaurantes, sectores, taxis, microbuses, tiendas y artesanías, artesanos, electricistas, colegio mexicano independiente, fábricas y empresas. A partir del 3 de diciembre, toda la semana llegan en procesión. Festividad del Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre. Aquí se realiza una misa hacia nuestro Señor Jesús, por su muerte y por todos los fieles difuntos que a lo largo del tiempo han fallecido. Mi nombre es José Ángel González Chávez, soy el director de comunicación social de la presidencia de Teotihuacán. Quiero mandar un saludo a nombre del presidente municipal, Guillermo Rodríguez Céspedes, a todos aquellos vecinos o conciudadanos que están en Estados Unidos, a que no se olviden de sus raíces, que vuelvan a Teotihuacán, que vengan a visitar aquellos bonitos lugares que tenemos, ya que Teotihuacán es un pueblo hospitalario. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará. Teotihuacán Ay amigos, si vieran aquí a toda la producción como los tenemos, si apenas les enseñé los mosquitos y el botellón, ¿se acuerdan? Pues aquí se los zumbaron todos y son bien teporochos todos. Pero bueno, para allá no sé, pero aquí son así, así son los muchachos, ¿no? Pero bueno, yo los voy a llevar a conocer Tepozotlán. Aquí es un lugar bien, bien interesante y recuerden que no está peleada la cultura con la diversión, porque aquí, bueno, no solo se dediquen a la parranda de chavos, en Tepozotlán es un lugar muy, muy rico históricamente. Aquí tenemos la catedral, que obviamente es de estilo barroco y un museo bien, bien importante que no pueden dejar de visitar es el Museo Nacional del Virreinato. ¿Quieren conocerlo? Pues yo los voy a guiar. Acompáñenme. El nombre del municipio de Tepozotlán es de origen aguatu. El municipio de Tepozotlán está compuesto por los vocablos Tepozotlí y Tepozotlí, joroba y tlán. Entre, significa entre jorobados. El municipio de Tepozotlán se localiza en la parte norte del Estado de México y al noreste de la ciudad de Toluca, en las coordenadas 19 grados de latitud norte y 99 grados de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La cabecera se localiza a una altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Ocupa una superficie de 208.83 kilómetros cuadrados, significando el 4.6% de la superficie total del Estado. El clima en el municipio, con base en el sistema de clasificación Copen, modificado por Enriqueta García, es templado subhúmedo, con lluvias principalmente en el verano y heladas en el invierno. La principal actividad es la agropecuaria, desarrollada en 7.654.65 hectáreas, que representan el 40.22% del territorio municipal. Los atractivos arquitectónicos y naturales hacen del municipio un importante polo de desarrollo sustentable en las actividades turísticas y comerciales, ya que forman parte de uno de los corredores turísticos del Estado de México. El municipio es rico en atractivos históricos y naturales. Esto lo constituyen sus templos, cascos de haciendas, puentes, acueductos, portales, ríos y manantiales. Las fiestas patronales del municipio son el mayor atractivo para sus habitantes y para la gente que los visita. La principal es la del 29 de junio, que es la fiesta del apóstol San Pedro. Y una tradición que no podemos olvidar es la exposición de ofrendas y visita los cementerios con motivo de las fiestas tradicionales de los fieles difuntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. ¡Les encantará! Pero ahora nos vamos a ir a conocer Texcoco. Texcoco es bien importante porque aquí se celebra cada año la Feria Internacional del Caballo, que obviamente, como su palabra lo dice, es internacional. Aquí encontramos teatro del pueblo, palenque, comida toda la que quieran, para aquellos que les guste el chupe y el cotorón. Aquí lo tenemos. Y al palenque van figuras reconocidas a nivel internacional y, por supuesto, estuvo su servidor ahí cantando en el palenque. ¡Qué gachos de todos los que no me fueron a ver! Pero los espero próximamente. Pero ya para no estar con tanto chorón, vámonos a conocer Texcoco. ¡Acompáñenme! Texcoco en lengua náhuatl significa en la jarilla de los riscos. La ciudad fue fundada por los toltecas alrededor del año 1200. En los primeros años se llamó Catenirxco, o lugar de detención, por razón que era paso obligado para llegar a la gran Tenochtitlán. También se le denomina lugar de los espejos, quizás por los reflejos del lago de Texcoco. Tuvo su época de esplendor durante el reinado de Acolmístli, Netzahualcóyotli, de 1402 a 1472. Poeta y sabio, constructor, ejemplo de un buen gobernante, quien propició el florecimiento de las ciencias y las bellas artes. Años después, esta región presenció los hechos de la llamada conquista militar hispánica, pero también la trascendental conquista religiosa. Fue el florecimiento de los hechos de la que trabaja. Si, por ejemplo, el florecimiento de los de la Nile, La fiesta principal de Texcoco se celebra el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua. Próxima a la Semana Santa se celebra la Feria Internacional del Caballo, importante exposición agrícola, ganadera, industrial, comercial y artesanal, con charriadas, actividades secuestres, palenque, corridas de toros, presentaciones artísticas y culturales de primer orden. Abel, te mando saludos allá en California, estoy aquí en Chicocua, estoy aquí en Texcoco, estamos vendiendo las flores de cada año y te mando saludos, aquí mis hermanos también te mando saludos, mi mamá, mi papá, que estés bien. Simón, te mando saludos de paisanos, espero que te encuentres bien allá en Carolina del Norte, Simón Ramírez Verdaldino, te mando saludos con Vera, aquí de Chimalhuacán, Estado de México. La arquitectura tiene un lugar relevante en la región, no es casual que aquí naciera toda una escuela de arquitectura colonial, representada en diversas construcciones. De este periodo destacan el conjunto que hoy ocupan la Catedral y las demás dependencias de la Casa Episcopal, que originalmente fueron un convento franciscano cuyo templo se dedicó a San Antonio. El platillo principal de Texcoco es la deliciosa barbacoa y el consomé de carnero, también se pueden disfrutar la pancita, quesadillas de hongos, flor de calabaza, huitlacoche y tlacoyos. Ven y visítanos, te esperamos con los brazos abiertos. Y pues amigos, ahora venimos aquí a conocer el Templo de la Santa Veracruz, a ver si se nos sale el chamuco, a ver si así se apiada de nosotros, pero no vamos a seguir haciendo así. Y pues ahora me los voy a llevar a conocer Tianguistenco, un lugar hermoso que se caracteriza, obviamente como su palabra lo dice, pues un tianguis, un tianguis enorme, muy famoso y reconocido a nivel nacional. Aquí podemos encontrar comida, chacharitas, ropa, ya saben lo que encontramos en un tianguis de tocho morocho. ¿Quieren conocerlo? Pues vámonos. Este tianguis, antes de que se me olvide, para que sepan cuándo venir, es los martes, que no se les olvide. Así que vámonos. Tianguis Tenco Significa en la orilla del mercado. La superficie que abarca el municipio de Tianguis Tenco es aproximadamente de 121.053 kilómetros cuadrados, que representan el 0.85% respecto a la superficie total del estado. En el aspecto de los movimientos demográficos, Tianguis Tenco ha tenido en los últimos años un notable aumento de inmigrantes, siendo notoria la llegada de corrientes centroamericanas. El cultivo de la tierra constituye una de las principales actividades productivas de Tianguis Tenco. A ella se dedica casi la cuarta parte de los habitantes económicamente activos, como fuente de ingresos primaria. Se cultivan el maíz, zanahoria, avena, haba, que constituyen la base de la economía municipal. No pueden dejar de visitar el Templo Parroquial y el Palacio Municipal de Santiago Tianguis Tenco. Las festividades de los santos patronos de la comunidad del municipio son acompañadas generalmente de ferias populares, danzas y juegos artificiales. Entre los alimentos típicos más comunes en el municipio se tienen los moles verdes y rojo, tamales, queso de puerco, barbacoas de borrego y chivo, tlacoyos de frijol y haba, solo por mencionar algunos. Si visitan Tianguis Tenco, no se olvidarán jamás de la hospitalidad de su gente. Amigos, ahora me los voy a llevar a un lugar que me fascina, porque es un lugar, digo, van a pensar que soy bien reventada, pero no se crean que en tanto. Este lugar, Valle de Bravo, me fascina porque, bueno, aquí puedes hacer ejercicio para todos aquellos amantes de las actividades extremas, de los deportes acuáticos, como esquiar, belear, andar en lancha, Valle de Bravo es la opción. Aparte es un lugar riquísimo para convivir con el galán, con la novia, con la familia. Es un lugar para todos y para todos los gustos. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Valle de Bravo es una población muy peculiar, situada a solo una hora de Toluca. Se ha convertido en un centro de recreo de primer orden por los innumerables atractivos que encierra y por los sitios de interés que hay en sus alrededores. Para estimar en lo que vale una visita a Valle de Bravo, es conveniente conocer algo de su historia y saber el porqué de su transformación de un sencillo poblado agrícola al emporio turístico que es hoy en día. Hermosa ciudad típica de calles empedradas y casa con techos de dos aguas, cubiertos de teja roja y aleros sobre las banquetas que protegen al transeúnte de las frecuentes lluvias a las que debe su rica vegetación de clima templado, situada a los márgenes del lago Abándaro, lugar de ensueño en Tarasco. Valle de Bravo se ubica en una especie de escalón entre la alta montaña y las tierras bajas de los estados de Michoacán y Guerrero, a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar y culturalmente es un lugar de transición de pueblos náhuatl, matlatzinca y purepecha, lenguas que aún se escuchan en el mercado o el tianguis de los domingos. En Valle de Bravo se produce losa de barro, vidriado de buena calidad, alfarería en general, artesanías de madera, actividades económicas. En Valle de Bravo se produce losa de barro, vidriado de buena calidad, alfarería en general, artesanías de madera, telas de lana con bordados deshilados, trabajos de cestería, conocochal y diversos trabajos en piel. Hay una creciente industria de conservas de frutas y productos orgánicos de excelente calidad. El lago se formó por el embalse de la presa Miguel Alemán, que data de 1955 y en sus márgenes hay más de 40 clubes náuticos. El lago es ideal para la navegación y para practicar toda clase de deportes acuáticos. Valle de Bravo es el sitio por excelencia para disfrutar del vuelo libre, papalotes y parapentes, que usualmente parten de la cima de Monte Alto, conocido como el Cerro de los Papalotes, ubicado a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ven y visítanos, la calidez de su gente te encantará. Y pues aquí estoy con mi amiguita que obviamente me está llevando a comer y a comprar todos estos dulces típicos. Pues cómo venir aquí y no comprar dulces típicos. Así que podrán ver toda esta delicia que para tamarindos, para todos aquellos que son comelones, aquí se la pasarían feliz de la vida. Y ahora nos voy a llevar a conocer Villa de Allende, que significa lugar hermoso. Digo, ya ustedes lo juzgarán si es tan hermoso o no, ahorita que vayamos. Pero algo bien importante es que si van, no dejen de probar la sangría, que es típica de ese lugar. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Villa de Allende El nombre original de la cabecera fue Atesí, que en Mazagua significa lugar hermoso. Los primeros pobladores que se asentaron en el municipio fueron Indígenas Mazaguas. También llegó una tribu, Matlatzinca o Pirinda, a finales del siglo VII después de Cristo. Se caracteriza por ser un clima templado, subhúmedo, con lluvias en verano, principalmente dentro de los meses de junio-agosto. El sistema vial del municipio está conformado por dos carreteras federales, la que va de Toluca a Zitácuaro y que sirve como conexión para otros estados como Michoacán y Jalisco, y la que lleva a Valle de Bravo. La agricultura es la actividad más importante del municipio. Cuenta con 21.663.39 hectáreas destinadas al uso agrícola, que representa el 69.12% del total de la superficie. Mando un saludo a mi hijo y a todos los paisanos que están allá en Estados Unidos, que se regresen. Que qué hacen por allá, que se vengan para su tierra. Nos encontramos en este bello y pintoresco pueblo de San José, Villa de Allende, en el negocio La Gran Ciudad de Lima, propiedad del cronista Héctor Cruz González Bejarano, en donde en esta tienda se expenden los licores tradicionales de este pueblo. Vamos a preparar esta rica y exquisita sangría para que se les antoje a todos mis paisanos que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, para que cada que vengan aquí al pueblo se acuerden de venir a tomar una rica y exquisita sangría. ¿A poco no se les antoja, paisanos? Vengan cuando vengan y pídanse una sangría aquí en la gran ciudad de Lima. No olviden que aquí sus esposas los están esperando con los brazos abiertos. Amigos, Villa de Allende los espera con los brazos abiertos. Y pues atrás de mis amigos tengo aquí a alguien bien, bien fortachón, así que le ando tratando de seguir los pasos a ver si nos ponemos igual. Por eso andamos camine, camine y camine. Pero nos voy a llevar a conocer Villa del Carbón, un lugar muy típico y que se caracteriza por sus pieles preciosas. Pero bueno, para todos aquellos que les gusta descansar y disfrutar de los climas no tan extremosos, o sea, ni muy caliente, ni muy frío, Villa del Carbón es el lugar ideal. ¿Quieren conocerlo? Vengan conmigo. ¡Vamos! Villa del Carbón se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, por ende cuenta con un paisaje boscoso y relieve montañoso. Clima templado, con invierno frío. Las heladas fuertes, son de febrero, marzo y septiembre. La temperatura media es de 20 grados centígrados, con humedad constante. Villa del Carbón se localiza a una hora de la Ciudad de México. Colinda, al norte, con el estado de Hidalgo y Gilotepec. Al sur, con Jiquipilco y Nicolás Romero. Al este, con el estado de Hidalgo, Tepozotlán y Nicolás Romero. Y al oeste, con Morelos y Chapa de Mota. Actualmente, se ha empezado a explotar el gran atractivo turístico que brinda su apacible vida pueblerina y su panorama de México colonial. Destacado por casas de adobe, con techos de dos aguas de teja roja. Las actividades principales de la comunidad están relacionadas con la agricultura y ganadería. Y se destaca por confección de productos artesanales, que son exportados a variados lugares de la República, como el botín y la lana. Mire, mi nombre es Carlos Rueda, soy originario de Villa del Carbón, Estado de México. Trabajamos la piel, somos artesanos de la piel. Tenemos más de 50 años trabajando la piel, esta es herencia de nuestros padres. Y hacemos lo que el cliente pida. Prendas, chamarras, faldas, pantalones, abrigos, botas, botines, cinturones. Todo lo relacionado de piel y damos servicio al cliente, el modelo que él quiera, la medida, el color y el estilo que quieran, los hacemos. La cabecera municipal es sin duda el distintivo principal de Villa del Carbón, que guarda el estilo clásico de distribución española, en Decadrón, con su iglesia, jardín y alcaldía. En el recuadro principal, la iglesia data del año de 1740, creada para alojar a la querida Virgen de la Peña de Francia. En el jardín se pueden apreciar majestuosos árboles, testigos de la fundación del municipio. En la Plaza Hidalgo se encuentran tiendas de piel, restaurantes, rompopelranchito, posadas, estacionamientos y rinconcitos que vale la pena recorrer, como el Rincón Brujo, con construcciones del siglo XVIII, con una pequeña fuente y bancas, o el pasaje de las bugambilias. La parroquia a la señora de Francia es sin duda el símbolo clave en la comunidad, pues es esta la que le da el nombre a Villa del Carbón, ya que la gente se dirige a esta como la iglesia de Villanueva, donde hacen el carbón, así que por costumbre y poco a poco a la comunidad le quedó el nombre de Villa del Carbón. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito, les encantará. Ay amigos, y después de recorrer cada lugar tan hermoso de por aquí, ya quedé exhausta, así que vine y me apañé a este lugar y bueno, sirve de que las botas me quedan un poco limpiecitas, pero yo sé que ustedes son bien aguantadores y no se han cansado, así que me los voy a llevar a conocer Sacazonapan. Aquí, algo muy típico de este lugar es la Feria del Queso. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Sacazonapan, nombre de origen náhuatl que se compone de Sacazonetetut, que significa en agua de céspedes. Sacazonapan, nombre de origen náhuatl que se compone de Sacazonetetut, El clima predominante es el cálido subhúmedo, con humedad moderada. La ganadería es considerada como la principal fuente de ingresos. Las actividades realizadas por minera Tizapa, SADCB, permiten obtener concentrados de zinc, plomo y cobre, los cuales al procesarse en la siderúrgica, permiten separarlos de otros metales como el oro y la plata. Con la minería se generan 330 empleos directos y 900 indirectos, con una derrame económica de 32 millones anuales. Del 25 al 30 de diciembre se realiza la fiesta tradicional que consiste en jaripeos, torneo de gallos, bailes públicos, juegos pirotécnicos y mecánicos. En este lugar se han realizado un buen número de composiciones musicales que le han dado fama al municipio. La melodía principal es la denominada Sacazonapan, del autor Rubén Méndez del Castillo, la cual logró ocupar el segundo lugar en el concurso de canciones populares llevado a cabo en 1972 en la ciudad de Toluca. Amigos, no dejen de visitar Sacazonapan. Sacazonapan los espera con los brazos abiertos. Y pues estamos aquí con todos nuestros amigos de la vaquita negra del portal. Y como podemos ver aquí es bien famoso esas ricas tortas de chorizo, de pierna, de todo. Pero obviamente pues donde estamos, en Toluca, donde podemos probar el mejor chorizo, ya sea rojo, verde, cecina. Y bueno, para que ya no se les agua la boca, los voy a invitar a conocer, obviamente, Toluca. Acompáñenme. Aún cuando no existen datos exactos sobre la Fundación Prehispánica de Toluca, la historia señala que en el siglo VII fue poblada por los Matlatzincas, para posteriormente, en el siglo XIII, convertirse en dominio mexica. El Cerro del Toloche, al norte de la ciudad, da origen a su nombre, que proviene de Tolocán, y significa en donde está el dios Tolo. El inclinado de cabeza. En 1521, bajo la conquista española, la ciudad se reconoció como Toluca de San José. En 1830, ya en la época independiente, se convirtió en la cuarta capital del Estado de México, al tiempo que acogió al Instituto Científico y Literario, fundado en Tlalpan, por don Lorenzo de Zavala, en 1828, y que actualmente es sede de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. En 1861, por decreto de la legislatura local, tomó el nombre de Toluca de Lerdo, en memoria de Miguel Lerdo de Tejada. Como un homenaje a ilustres mexiquenses, en el primer cuadro de la ciudad, se encuentran los museos José María Velasco, que alberga parte de la obra del paisajista del siglo XIX. Felipe Gutiérrez, con obras de retratistas de la misma época, y Luis Nishizawa, donde se expone la obra plástica de este artista. El Museo de Bellas Artes alberga valiosas pinturas y esculturas de la época colonial. Toluca cuenta con una importante planta de servicios turísticos, desde hoteles de todas las categorías, restaurantes, agencias de viajes, arrendadoras de autos, bancos y empresas de transacciones financieras. También encontramos centros comerciales, videobares y discotecas, hasta una extensa red carretera que la conecta con las principales ciudades del país. Mi nombre es Roberto Hernández, vengo de la Ciudad de México, ahí vivo. Le voy al equipo Toluca, desde hace 46 años. Asisto unas 5 o 6 partidos por campeonato, para apoyar a los diablos, actuales campeones y que esperemos que repitamos. Les mando un saludo a todos los paisanos mexicanos que viven allá en Los Ángeles y en todo Estados Unidos. Una invitación, cuando puedan venir a su patria, a México los revivimos con los brazos abiertos y vengan a apoyar a nuestro equipo, el equipo Toluca. En esta tribuna se recibe con los brazos abiertos y no hay ningún problema. Tengo más de 40 años de venir aquí y jamás ha habido un altercado, una discusión, ni ningún problema. ¡Gracias! 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 Toluca Toluca cuenta con varios productos típicos. Entre las bebidas destacan los mosquitos, deliciosa bebida de licor de naranja. Los embutidos son una especialidad, entre los que se encuentran el chorizo rojo, verde y el especial, el cual lleva almendras. Los dulces típicos son los de leche. Los invitamos a que cuando vengan a Toluca visiten nuestro negocio. Esta es la bebida típica de Toluca, es un licor de naranja, se llama Moscos. Registramos la marca desde 1933. Tenemos cuatro diferentes graduaciones de alcohol. Las graduaciones van por letras y es la bebida típica de Toluca. Centro histórico. En él se localiza la Plaza de los Mártires, mejor conocida como Plaza Cívica. Esta se encuentra flanqueada por los edificios correspondientes a los tres poderes, así como por el Palacio Municipal y la impresionante Catedral. Dentro del área se accede al Jardín Botánico. Cosmovitral Atractivo, sitio que como su nombre indica, forma el vitral más grande del mundo. Impresionante obra del mexiquense Leopoldo Flores, cuyo tema principal gira alrededor de las dualidades. Amigos, no dejen de visitar Toluca y admirar todos esos bellos atractivos naturales que Toluca les ofrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!